Noticias Ambientales con tu amigo Leo Barbosa, quien te dice todos tenemos una historia que contar para la mía. Es la noticia ambiental. Comenzamos. Greta Thunder es detenida por tres policías, esto en Alemania, en Lissera, Alemania, donde se está construyendo una minera de carbón a cielo abierto. Lo peor de todo es que ya las autoridades desalojaron a 300 habitantes de su hogar, de sus vecinos. Por supuesto que habitantes manifestantes se confrontaron y el resultado fueron 70 policías heridos y seis manifestantes que ya fueron atendidos por las ambulancias. México. México es un país mega biodiverso. Los colibríes son una de las especies más importantes, entre otras, que tiene México y sus poblaciones se están viendo afectadas por la destrucción de su hábitat y la brujería. Resulta que las personas capturan a estas pequeñas aves que pueden volar en reversa y una vez que las atrapan, las disecan y las venden hasta por 250 pesos en diferentes mercados, no solo de la Ciudad de México, sino en otros puntos de la República Mexicana. Y con ello, pues las personas los compran para hacer sus amarres del amor. Lo preocupante es que, pues hay nueve especies amenazadas de colibríes, dos en peligro de extinción y seis que están en protección. Recordemos que estas pequeñas aves son polinizadoras. La polinización sostiene la alimentación, no solo de los seres humanos, sino también de muchas de las especies que habitan nuestro planeta Tierra. Lluvia de plástico. El nuevo fenómeno encontrado por la Universidad de Outland en Nueva Zelanda. Resulta que esta universidad, las y los investigadores encontraron que llueven aproximadamente en Outland en Nueva Zelanda 5.000 partículas microplásticas por metro cuadrado al día. Esto equivale a 75 toneladas métricas de plástico al año y equivalente a 3 millones de botellas de plástico. Este fenómeno se ha encontrado en Londres, Hamburgo y París. Incluso fíjense que se han encontrado plásticos en el sistema respiratorio de los seres humanos. La hipótesis más acertada de cómo se producen los microplásticos y cómo viajan alrededor del mundo y se genera este fenómeno de lluvia plástica es porque la basura plástica en los mares, una vez que entra en contacto con el oleaje, genera microplásticos, fragmentación de esos plásticos. Posteriormente son trasladados por las corrientes marinas, llegan a la atmósfera y cuando llegan a los continentes llegan en forma de lluvia. Por favor, te invito a que disminuyamos el consumo de plásticos. Fíjate que en riesgo el 90% de la humanidad debido a efectos del cambio climático. Esto lo menciona el estudio realizado por la Escuela de Geografía de Oxford que también es publicado en la revista Nature y bueno, también menciona que además de aumentar las muertes en los humanos, aumentará las desigualdades entre las sociedades humanas, entre los países, así como un aumento del CO2. Por poner un ejemplo en este artículo, menciona que en España el año pasado, 2022, murieron 33.900 personas más de las previstas, de las cuales 5.876 fueron atribuidas a las altas temperaturas. Finalmente, informarte que los pesqueros chinos apagaron sus sistemas de rastreo durante más de 6.000 horas para depredar las aguas argentinas. Esto de acuerdo al informe de la Organización No Gubernamental Oceana, que realizó este estudio en el periodo del año 2018 al año 2021. Este estudio se basó en el sistema de identificación automática provisto por la Global Fishing Watch. Y bueno, a estas embarcaciones chinas les valió porque este sistema está diseñado para evitar las colisiones entre los buques en el mar. ¿Qué tipo de pesca realizan los chinos? Les interesa atrapar al calamar dientuso, así como y más importante, al calamar argentino, que es el más grande del mundo. Y fíjense, es vital para la economía del país argentino, para China y la dieta. ¿Por qué? Porque se usa para la dieta de numerosos animales comerciales y recreativos, como lo es el atún y el pez espada. En este estudio se encontraron 433 embarcaciones chinas y no es para menos. Imagínense, esta actividad genera 4 mil millones de dólares, según cifras del año 2016. Y para América del Sur, generó 2 mil 400 millones de dólares. Así que bueno, así es como llegamos al resumen de este noticiero ambiental con tu amigo Leo Barbosa, quien te dice, todos tenemos una historia que contar, pero la mía es la noticia ambiental. Así que nos vemos en el siguiente episodio.